Nunca olvides lo que fui en tu vida, yo no olvido aquel lindo amor Tú sabiendo que yo era casado, me entregaste todo el corazón Hoy te alejas y yo no me opongo, aunque sufro un tormento infeliz Hoy le entregas tu vida a otro hombre, quiera Dios que él sí te haga feliz Me regreso con mi linda esposa, con mis hijos que quise olvidar Aunque tarde hoy vengo a buscarlos, sabe Dios si me han de perdonar Hoy te alejas y yo no me opongo, aunque sufro un tormento infeliz Hoy le entregas tu vida a otro hombre, quiera Dios que él sí te haga feliz Me regreso con mi linda esposa, con mis hijos que quise olvidar Aunque tarde hoy vengo a buscarlos, sabe Dios si me han de perdonar Hoy te alejas y yo no me opongo, aunque sufro un tormento infeliz Hoy le entregas tu vida a otro hombre, que él sí te haga feliz